Soy Miriam Juárez Vallejo, estudié Ingeniería en Energía. Antes de hacer mis prácticas en una empresa, tomé un curso de capacitación virtual en sistemas fotovoltaicos en el IECA. Después de capacitarme, logré que la empresa BJX Energía me contratara. Hoy, después de mucho esfuerzo, puedo decir que tengo el trabajo que me gusta. Con orgullo, les presumo que soy talento IECA. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Gracias.